Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar del nuevo evento de San Valentín con los nuevos desafíos de San Valentín Recompensas que vosotros podéis conseguir gratis en el juego y todo esto lo vamos a ver en este vídeo Que justamente hoy chicos, evento de San Valentín que va a durar un poquito más de dos semanas Así que chicos, vamos a comenzar ya con este vídeo Antes de nada recordaros que dentro de tres días vamos a sortear mil pavos para una persona en Fortnite Así que si queréis participar simplemente tenéis que cumplir tres requisitos El primero, estar suscrito al canal o si todavía no lo estáis, suscribiros al canal El segundo requisito, ir abajo de este vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito, en cualquier momento del vídeo voy a mostrar una palabra por pantalla No sé sinceramente cuál voy a poner ahora Pero bueno, en cualquier momento va a aparecer una palabra por pantalla Y vosotros me la tendréis que comentar por los comentarios Dicho todo esto, vamos a comenzar con el vídeo de hoy Bueno chicos, empezamos bastante fuerte porque como estáis viendo Aquí tenemos la página de Fortnite, la página oficial Y bonificación de apoya a un creador ¿Esto qué quiere decir? El grab que estáis viendo por aquí por pantalla Que lo podemos poner en armas, coches y demás Pues este grab lo vais a poder conseguir gratis simplemente poniendo un código de apoya a un creador Que ya sabéis que en el canal tenemos el código By6YT Lo tenéis apareciendo por pantalla y en todo el vídeo, durante todo el vídeo Pues en mitad del vídeo a la derecha lo tenéis apareciendo también Código de apoya creador By6YT Y este envoltorio, este grab lo vais a poder conseguir gratis Simplemente poniendo este código de apoya a un creador Vamos ya con los desafíos del evento de San Valentín Y las recompensas que son también bastante, pero que bastante tochas Bueno, básicamente aquí nos comenta que tenemos que completar los desafíos de San Valentín Que salen justamente hoy en el juego Para desbloquear 5 recompensas nuevas Incluidos el envoltorio de San Valentín y la estela lianas Esto sería, yo creo que para las personas que todavía no tienen un pase de batalla Y ahora chicos, para los propietarios del pase de batalla Entre las recompensas de los desafíos de tiempo extra Se incluyen, atentos, los estilos desbloqueables adicionales para Troc, Nieve Nueva y Empijamada Que lo estáis viendo por aquí chicos, estos serían los estilos desbloqueables Todas estas skins, pues básicamente son skins del pase de batalla Y que son estilos personalizables, están muy, muy tochos También tendríamos por aquí una serie de skins Esta llama la verdad que parece como de salvar al mundo Pero bueno, al parecer tengo entendido que Algunas de estas skins, o estas 3 skins, sinceramente no sé muy bien Pues van a salir a la tienda para que la podamos comprar Así que quedaros con la imagen de estas 3 skins Doble experiencia fin de semana De doble experiencia en Fortnite Todos los jugadores recibirán el doble de experiencia Durante los fines de semana del 15 al 17 Y del 22 al 24 de febrero Cabe destacar que este evento va a estar disponible desde hoy hasta el 27 de febrero Como estáis leyendo por aquí por pantalla Esto es oficial, la página de Fortnite oficial Y el evento tiene el nombre de Amor para Todos Aunque ya sabemos que es el evento de San Valentín Tenemos también por aquí un graffiti para el modo competitivo Llamado Amor para Todos Y pues bueno, básicamente este sería el graffiti No tendría mucho más Y como estáis viendo por aquí chicos El evento Amor para Todos termina el 27 de febrero Por lo tanto tendríamos que completar estos desafíos Para tener todas las recompensas Recordar, 3 nuevos estilos desbloqueables De estas skins que estáis viendo por pantalla Estos serían los estilos finales Y también 5 recompensas nuevas Incluidos el envoltorio de San Valentín Y la estela Lianas Podríamos conseguir en Fortnite Nuevos desafíos que vamos a tener en Fortnite La verdad que me gusta que así en eventos especiales Metan nuevos desafíos Y recordad chicos Que para poder conseguir un Grab exclusivo Que creo que no se va a poder volver a conseguir Tenéis que poner un código de apoya a un creador Que lo tenéis justamente a la derecha Y aparecido también por pantalla en grande Que sería el código BySixY Simplemente os vais a la tienda de objetos Abajo a la derecha apoya a un creador Ponéis este código que os está apareciendo por pantalla Y ya os tienen que dar este Grab exclusivo Y especial de San Valentín Si con redes sociales apareciendo por pantalla Tanto Twitter como Instagram Que me podéis seguir en ambas redes sociales Ya lo sabéis Y servidor de Discord Si queréis hablar conmigo Si queréis jugar conmigo También juego con suscriptores Pues lo tenéis en mi Twitter Os vais a mi perfil de Twitter Y justamente de los primeros enlaces Pues va a aparecer el enlace de invitación Para mi servidor de Discord Este ha sido el vídeo Anunciando un poquito las recompensas De estos nuevos desafíos del evento Que vamos a tener hoy ya en el juego Y de hecho a ver si puedo subiros otro vídeo Enseñando todos los desafíos Un poquito más de cerca Espero que os haya encantado Estar activos por el canal Porque vamos a petarlo a vídeos Chicos me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!